Con el apagón, ¿qué cosa sucede? Y sin ver al enemigo, en aquella terrible oscuridad Me quitaron el abrigo, el sombrero que hice barbaridad Yo pensaba en el castigo, la gente fue impedida al invadar Cuando el ser lloró las luces ¡Ay! ¿Qué pasa con el apagón? ¿Qué cosa sucede? ¿Qué cosa sucede? Con el apagón, con el apagón ¿Qué cosa sucede? ¿Qué cosa sucede? Con el apagón Con el apagón ¿Qué cosa sucede? ¿Qué cosa sucede? Con el apagón Con el apagón ¿Qué cosa sucede? ¿Qué cosa sucede? Con el apagón Con el apagón ¿Qué cosa sucede? ¿Qué cosa sucede? Con el apagón Con el apagón ¿Qué cosa sucede? ¿Qué cosa sucede? con el apagón con el apagón que cosa sucede con el apagón que cosa sucede que cosa sucede con el apagón con el apagón que cosa sucede con el apagón con el apagón que cosa sucede ¿Qué cosas suceden? ¡Ole, maricón!